El preocupante aumento de los casos de sífilis en Estados Unidos, su nombre nos hace pensar en un mal de hace siglos que causó la muerte de cientos de miles de personas, aunque se trata de una enfermedad de transmisión sexual presente todavía en casi todo el mundo. En términos globales se reportan 5 millones de casos nuevos cada año. El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades informó recientemente que los contagios en el Viejo Continente están aumentando, especialmente entre los hombres, y en América Latina destaca Brasil, donde la enfermedad creció más del 600% en Sao Paulo. En el caso de Estados Unidos, la sífilis está en constante crecimiento desde hace unos años. Ahora, las autoridades sanitarias advierten que los casos de infección se están multiplicando de tal manera que los médicos están quedando sin suministros de Visigin LA, la medicina más eficaz para combatir la enfermedad, sobre todo entre mujeres embarazadas. Según la alerta, este tipo de penicilina para tratar la sífilis es prácticamente 100% eficaz, para evitar los efectos devastadores asociados con la sífilis congénita. La Administración de Alimentos y Meditamentos de Estados Unidos, FRA, por sus siglas en inglés, trabaja contrarreloj para abastecer a las clínicas lo antes posible con este medicamento. Mujeres Embarazadas en Riesgo Con el cambio de milenio, la tasa de sífilis en Estados Unidos se redujo de tal manera que apenas se conocían casos en todo el país. Pero, tras más de una década de crecimiento sostenido, el país afronta en estos momentos los índices más altos de sífilis de la historia reciente. Según datos del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, con sede en Atlanta, los casos de sífilis para los dos géneros subieron un 15,1% en 2014 en todas las regiones de Estados Unidos. Además, la tasa de sífilis congénita, la que se contagia de una madre infectada al feto durante el embarazo, aumentó en un 27,5%. La tendencia se ha detectado en distintos rincones del país, desde Nueva Orleans hasta Nueva York, pasando por el estado de Oregón, donde los casos han aumentado más de un mil por ciento entre 2007 y 2014. Tan grave es la situación en Oregón que las autoridades sanitarias del estado crearon una página web, zipaware.org, que se presenta así. Oregón es conocido por muchas cosas. Su belleza natural, el café, la cerveza y el vino. ¿Sabías que también es conocido por la sífilis? En el caso de California, el Departamento de Salud Pública, CDPH, por sus siglas en inglés, informa que, entre 2012 y 2014, los casos de sífilis en mujeres se incrementaron más del doble y los casos de sífilis congénita se triplicaron. Las autoridades sanitarias del estado pusieron en marcha un plan de eliminación de la sífilis y pidieron ayuda al CDS para contener la propagación de la enfermedad. Karen Smith, directora del CDPH, explicó que las prioridades de su oficina son aumentar y mejorar el acceso de todos los californianos a la atención médica y sensibilizar a la opinión pública sobre el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a la falta de medicamentos, Heidi Bauer, al frente del departamento que se encarga de las enfermedades de transmisión sexual en el CDPH, le contó a BVC Mundo que existe verdadera preocupación. Estamos intentando hacer inventario en todas las farmacias y clínicas locales para ver cuántas medicinas tenemos, porque realmente Visigin es la mejor vía para curar la sífilis. ¿Impacto de la tecnología moderna? Los investigadores todavía intentan discernir por qué está ocurriendo este incremento y adelantan algunas claves. Dicho esto, no hay pruebas concluyentes de una relación directa entre el uso de AIDS y el aumento de casos de sífilis, sobre todo si se tiene en cuenta que Tinder se hizo popular más de una década después de que los casos empezarán a subir en 2002. La doctora Sara Kidd, epidemióloga del CDSE, le dijo a BVC Mundo que es muy difícil señalar las causas que explican el panorama actual. Sabemos que, en el pasado, el aumento de casos de sífilis se asoció con la falta de cobertura médica, así como con el abuso de drogas y la pobreza, sostuvo. Kidd precisó que, desde el año 2000, se vio un incremento de sífilis en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y es en los últimos años cuando se ha dado el aumento de contagio en personas heterosexuales y niños recién nacidos. La sífilis no es la misteriosa enfermedad de antaño. Se sabe que se contagia cuando alguien entra en contacto con la llaga de una persona infectada, especialmente durante la penetración o el sexo oral. Es completamente curable con penicilina pero identificarla es el problema. Los síntomas de la sífilis a menudo se parecen a los de otras enfermedades, lo que explica por que, hace más de un siglo, se conocía la enfermedad como la gran imitadora. En el 15% de los casos de sífilis sin tratar, la enfermedad reaparece entre 10 a 20 años después de la primera infección, causando daños al cerebro y los músculos, parálisis, ceguera e incluso puede causar la muerte. Desde el CDC, los expertos animan a las personas sexualmente activas, especialmente a las mujeres embarazadas y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, a que se hagan pruebas regularmente. Las autoridades de salud reiteran la importancia de sensibilizar a la opinión pública. Hay que saber que la enfermedad todavía existe. Subrayó Sarakid.